Hola Cintemaniacos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un nuevo videotutorial donde os voy a enseñar a conectar vuestro teclado con puerto host a vuestra tablet o smartphone. Esto te va a permitir aprovechar muchas capacidades que nos ofrecen estos dispositivos. Si tu teclado no dispone de puerto host, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque también te voy a explicar cómo poder conectar para intercambiar datos MIDI con tu tablet o smartphone. Intro y comenzamos. Existen varias maneras de conectarnos a nuestra tablet o smartphone, pero la que yo voy a explicar es mediante cable OTG, que es la que yo utilizo y creo que es de las más fáciles y económicas. Para empezar, vamos a ver lo que vamos a necesitar. Un teclado con puerto host Una tablet o smartphone Un cable OTG Y un cable USB tu host tipo impresora. El cable OTG deberá ser del mismo tipo del USB que nuestro smartphone o tablet. Lo primero será conectar el cable USB a nuestro cable OTG. Seguidamente, conectaremos el cable OTG a nuestra tablet o smartphone. Conectamos el otro extremo del cable al puerto host de nuestro teclado y ya está. La mayoría de las veces no hay que hacer nada más, se configura todo automáticamente. Aunque la verdad que me he encontrado con algún dispositivo que no ha sido capaz de detectar la configuración automáticamente. En el ejemplo, estoy usando un móvil Samsung S7 y una tablet Galaxy A7. Abajo en la descripción os voy a dejar enlaces a Amazon de todo lo que estoy usando, todos los cables y todas las cosas. Si pincháis ahí y compráis algo, dais una pequeña aportación al canal, así que no lo olvidéis. Una vez tengamos conectado a través del cable host a la tablet o smartphone, el sonido de este pasará a salir por los altavoces de nuestro sintetizador. En caso de que nuestro sintetizador no tenga altavoces, como es el mío, que el Cross no utiliza altavoces, estas salidas de audio pasarán por las salidas generales y los auriculares. Esto nos va a ofrecer una ventaja, que es que podremos ensayar encima de un MP3 o de un vídeo de YouTube sin tener que sacar el audio de ambos aparatos a través de un mezclador. Existen multitud de aplicaciones que nos van a permitir hacer un montón de cosas. Secuenciar MIDI, cursos de piano, enviar comandos MIDI, grabar audio, etc. Podéis buscar aplicaciones en la app. Yo os voy a recomendar un par de ellas, que son las que utilizo. Una de las aplicaciones es MIDI Command. Esta aplicación nos va a permitir enviar mensajes MIDI a nuestro teclado. Con esto podemos conseguir cambios de programa o similar de una manera muy fácil, simplemente pulsando la pantalla de nuestra tablet o smartphone. Tal y como te comenté al comienzo del vídeo, si tu teclado no dispone de puertos host, también hay una forma de enviar y recibir datos MIDI. Obviamente no es lo mismo, ya que el audio no nos va a permitir de pasarlo de la tablet o smartphone a nuestro teclado y viceversa. Pero aún así, podemos sacar un rendimiento de esta manera. Podemos utilizar instrumentos virtuales, cursos de piano, etc. Para ello vamos a necesitar un cable MIDI USB. Y el cable OTG que ya hemos visto anteriormente. Conectamos el cable MIDI al OTG y el cable OTG a nuestra tablet o smartphone. Las dos salidas DIN de 5 puntas las conectaremos a nuestro teclado de la siguiente manera. La clavija que pone IN la conectaremos al OUT de nuestro teclado. Y la que pone MIDI OUT la conectaremos al MIDI IN de nuestro teclado. Con esto ya deberemos de tener un flujo MIDI de la tablet al teclado y al contrario. Espero que el vídeo haya sido vuestro interés y si es así, ponedlo abajo en los comentarios. También me gustaría saber qué tipo de teclado estáis conectando y si os está funcionando o no. No olvides suscribirte, darle a la campanita, darle a like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!